¡Oh! Uno de los principales legados de la saga de Trunks del futuro será sin duda su desarrollo de personajes, asimismo la aparición de algunos nuevos bastante interesantes. Desde el capítulo 47, el reparto de Dragon Ball Super tuvo un desarrollo de personajes muy notorio, sobre todo de los que son considerados secundarios o de relleno, tal es el caso de Mai y Yajirobe, y la aparición de algunos nuevos, como Gowasu y Daishinkan. De este último es de quien les voy a hablar en este video, debido a que se dice que es el más fuerte de los 12 universos. Daishinkan, el gran sacerdote Daishinkan hizo su debut en la serie en el capítulo 55 para ser concretos, en la visita que Goku hiciera al palacio de Senosama, y este le entregara el famoso interruptor. En ese momento se dijo que era uno de los más poderosos de los 12 universos, lo que abrió el debate de si sería más poderoso que Senosama. En principio pudiera ser así, debido a que Daishinkan es parte de su guardia personal. Sin embargo, como pudimos ver en el episodio 67, no queda duda de quién es el más poderoso de los dos, puesto que Senosama pudo hacer desaparecer toda una línea temporal de uno de los universos. En el capítulo 67 de Dragon Ball Super, se nos da a conocer que Daishinkan es el padre de Whis, y muy presumiblemente también de Vados, y por extensión de todos los ángeles que apoyan y entrenan a los dioses de la destrucción. De modo que es muy claro que ocupa un puesto muy importante en la jerarquía de los universos, que de acuerdo a la información que tengo sería algo así. Vendría Kamisama, Kaiosama, los dioses de la destrucción y los Kaioshins, los ángeles, o sea Whis, Vados, entre otros, los guardianes de Senosama, los sacerdotes, Daishinkan y otros cuatro, y Senosama sería la cabeza de todo. Podría concluirse que Daishinkan ciertamente sea uno de los más poderosos en cuanto a fuerza bruta, pero no es una divinidad como lo es Senosama, por lo que su poder es suficiente para protegerse del rey de todo lo que existe, pero evidentemente la condición divina de Senosama es lo que marca la diferencia. Muchachos hasta acá el video de hoy, si les gustó denle like, cualquier duda o pregunta comenten, compartanlo y si pueden suscríbanse. Saludos.